Estás muy afectada con sus jugadores, muchos besos y besos. ¿Puede el amor ayudar a ganar la Copa del mundo? ¿Estás naturalmente afectada con todo el mundo? ¿O es algo que aprendiste como jugador? ¿Respondes mejor? Tal vez la traducción es... ¿Es algo que aprendiste como jugador? Me gustan las mujeres. Me gustan las mujeres. Estoy saliendo con Verónica. Tiene 31 años, es rubia, es muy bonita. No, no, no empecemos porque si no después van a creer que quiebro la muñeca y no es así. El afecto hacia mis jugadores es el agradecimiento por el trabajo realizado. Nada más que por eso. Nada más que por eso, no. No les obligo, muchachos. Yo... Yo... Yo el otro día hablé del señor Platini Y él mandó una carta Y me dio una... Me dio una carta explicándome que él no había dicho lo que ustedes me dijeron que dijo. Entonces quiero pedirle a través de ustedes mis disculpas a Platini. ¿Eh? Pero no a Pelé. Se levantó. Dejó los auriculares... Mauriño y Maradona. Maradona. De los entrenadores es el personaje del mundial, sin duda. Sí. Voy a contar una infidencia. Hablaba con Sebastián y me dice, lo amo. Pero el jugador de fútbol lo quiere mucho a Maradona. Digamos, tiene más resistencia entre nosotros, los periodistas, pero es unánime. Yo me acuerdo cuando fundó el sindicato de futbolistas. Una experiencia frustrada porque quedó a mitad de camino. Y fue cantoná... Había como un... ¿Por qué el jugador de fútbol quiere tanto a Maradona? Yo lo tuve de compañero. Lo tuve como el último mes, los últimos dos meses de su carrera. Y es una persona que está muy cerca del jugador como tal. Recién llegado me dice, mira, yo fui extranjero. Aquí está el número de Claudia. Este es mi número. Y lo que necesite, nosotros estamos a la orden para colaborarte en la adaptación a este país. Maradona. Ahí te desarma, guarda las armas y vamos para la casa. Yo tenía nueve años para el Mundial del 86. Sí. En ese minuto yo me enamoré del fútbol. Y fue gracias a él. Así que, ¿qué más se puede decir? Bueno, vamos a... La verdad que me faltaban las dos confecciones. Después de este momento de amor. Me faltaban las dos confecciones. Lo de Oscar no lo sabía. Porque además Diego fue extranjero en Nápoles.